¿Qué pasa que el profesor Reinaldo Rueda aún no es anunciado en la Selección Colombia? Aquí está mi comentario. Varios dirigentes de la Federación Austral de Fútbol ya han manifestado que no cuentan con él para el resto de la temporada. De hecho, dentro de los comentarios han marcado que los jugadores están inquietos y también molestos por la decisión tomada por el técnico colombiano. Lo único cierto es que se habló primero de un millón de dólares para poder cancelar su cláusula de contrato. Ahora se habla de 500 mil dólares. Por parte de la Federación se guarda silencio. Para Chile, la salida de Reinaldo Rueda simplemente es un descanso. En la mayoría de seguidores del fútbol chileno, el técnico no cumplió. En Colombia, increíblemente, se pensó que el único nombre que uniría de nuevo al combinado nacional con todo el país sería el nombre del Vallecaucano. Pero no es así. Acá, según las encuestas, Reinaldo Rueda cuenta simplemente con el 50% de respaldo de la afición. Lo único que se espera es que en los próximos días se anuncie la cancelación de Reinaldo de Chile y la vinculación de este colombiano al combinado nacional para volver por el camino de los técnicos de nuestro país.